Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas amplias del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel y Turrisa, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgues, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caravaggio, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en arroba mundourweb, arroba radioescuelaur, arroba sachenka76 en Twitter, arroba macroll30 en Twitter, arroba ricardoramírezrequena en Instagram y, por supuesto, en Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de... 70 años de historias de migrantes. 70 años de historias de migrantes reúne una serie de destacados textos sobre aquellos que fueron llegando al país desde diferentes lugares del mundo y también la ruta inversa, la de millones de venezolanos que han emprendido el camino de emigrar desde hace dos décadas. Hablamos de un trabajo compilatorio acometido por Sergio Dabar con la colaboración de Carlos Ortiz como editor adjunto. Este libro es una edición de Vanesco, con editorial singular, y forma parte de una serie que Vanesco viene auspiciando desde hace ya varios años, vinculada con la memoria del país en clave periodística. Hablar de migración es siempre complejo. Presenta zonas de gris, tristezas, nostalgias, dejar un mundo atrás que ya no ofrece para quien se va oportunidades. Pero también señala las dificultades que enfrenta el migrante en el país al que llega, sus dolores y lamentos, los cambios profundos a los que a veces deben enfrentarse, pero también es importante decirlo, la vivencia nuevamente cierta de la esperanza. Sobre esto y mucho más hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sashenka Bueno Ricardo, hoy vamos a conversar sobre un tema que nos toca siempre. Desde hace unos años ha sido un tema recurrente, un tópico, además en todos los ámbitos de la sociedad venezolana. Por supuesto la cultura, la literatura, pero yo creo que está en todos los niveles y es la migración. Nosotros fuimos por mucho tiempo receptores de migrantes, ahora la historia cambió y seguramente también en su momento la gente que migró, que vino a Venezuela pasó por muchas dificultades, no podemos saberlo porque siento que las historias cuando ya llegan a nosotros pasaron por ese filtro de la memoria que las hace felices. En cambio nuestros procesos migratorios que están tan cercanos, están a flor de piel y en unas condiciones de adversidad muy muy claras, pues nos resultan muchas veces agridulces todavía. Sin embargo creo que lo que rescato, además esta es una colección, es el título, decimoprimer título que lanza Vanezco en alianza ya con Editorial Singular de estos 70 años de periodismo. Es una mirada del periodismo desde diferentes ángulos y bueno, esta vez va a hablar de este tema. Y es importante también porque como menciona Sergio Dabar en la nota editorial, el arqueo de fuentes ahorita es extremadamente complicado porque los centros hemerográficos, los archivos de los periódicos y las bibliotecas no son lo que eran. Yo trabajé muchos años en la extinta cadena Capriles y el archivo de la cadena, el archivo fotográfico, el archivo hemerográfico era... No hay palabras para decir toda la historia que uno encontraba en esos espacios, estoy segura que en los otros diarios también, como el nacional podría ser así. Pero bueno, dentro de esta debacle que vivimos, no es tan fácil ya acceder a esa fuente, pero también es muy valioso que se haga el esfuerzo de llegar a ella. Entonces creo que bueno, vamos a hablar de un tema sensible, de un acierto editorial también, y del proceso además de convertir todas estas emociones, memorias, encuentros y desencuentros en un libro. Y que además va a estar muy pronto disponible. Así es. Es además un libro que recopila algunos textos emblemáticos publicados en su momento y suma otra serie de textos diferentes. Al fin y al cabo, es como hemos leído la experiencia migrante desde Venezuela, al recibir personas y al abrir, por decirlo así, con puertas para que otros puedan salir. En algunos casos, cuando hablamos de Venezuela, estamos hablando de muchas personas cuya huella o testimonio de la migración es cercana. Es decir, su abuelo llegó como inmigrante, su papá llegó como inmigrante, y hay de alguna manera una experiencia a partir del otro para poder acometer lo que es la experiencia migratoria. O sea, sienten que hay un vínculo con este lugar, con Venezuela, pero a la vez hay como más facilidad para emprender la marcha. Por otro lado, está el que puede llegar a pensar esto, pero en verdad se da cuenta que de repente es completamente italiano, pero la ciudad en donde creció aquí, en Maracaibo, o Mérida, o Caracas, le dio tan hondo que se siente total y absolutamente criollo, porque no es solamente un elemento de genética o de herencia, es también una decisión, al fin y al cabo, una conciencia de. Pero también están las experiencias dolorosas de aquellos que vivieron toda su vida en un lugar del mundo y de repente tuvieron que marcharse. Igual como aquí, se vive cada vez más la experiencia de aquellos que tienen muchísimos años, desde tatarabuelos o mucho más tiempo atrás, sin pisar otra tierra alguna que no sea esta, y de repente se ven marchándose. Entonces, usted ha sido margariteño hasta los tiempos más remotos y ahora empezaste a hacer piso, no sé, en California, por ejemplo. Entonces, son experiencias que yo creo que se logran construir en este trabajo compilatorio y que muestra esa zona de gris. O sea, es muy fácil decir, no debemos irnos o debemos irnos todos. Y te puede ir muy bien, pero la nostalgia no se va. O aquí, te puede ir muy bien, pero tampoco te sientes capaz de irte o viceversa. Yo creo que este es un libro que muchas personas van a apreciar. Ya tenemos varios años en donde se viene trabajando lo que es la experiencia de la inmigración y de la migración. Pero este no es un libro más sobre el tema. Es un libro que trata de historias específicas, particulares y, en muchos casos, de textos de grandes pluges. Entonces, espero que lo puedan disfrutar mucho y vamos a ver qué más podemos indagar sobre esta publicación. ¿Con quién conversamos? Con Sergio Dabar Sergio Dabar es periodista con licenciatura en literatura hispanoamericana. Ha sido director del Nacional y creador de suplementos dominicales de diversos medios. Ha escrito los libros Sangre, Dioses, Mudanzas, Debate 2004 y Gente que necesita terapia. Mondadori 2006. Trabajó durante mucho tiempo como scout de Random House Mondadori, ahora Random House Penguin, en Venezuela. En 2006 funda la revista El Librero, única en su concepto en América Latina. De distribución gratuita a la manera de las track magazines americanas, esta publicación mensual reseñaba los libros que circulaban en Venezuela, junto con entrevistas y reportajes sobre temas editoriales. El librero sobrevivió ocho años, incluso con una excelente edición colombiana. Los problemas del acceso al papel y la inflación creciente que castigaron la economía venezolana hicieron inviable su continuación. Además, es director de Editorial Dabar, donde se empiezan a publicar libros de ensayo y reportaje periodístico, junto con memorias políticas. También otros géneros, como novelas, historias personales, recuperaciones y manuales. Editorial Dabar ha publicado hasta la fecha 110 títulos. Hola, Sergio. Bienvenido a Alfabeto del Mundo. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Gracias por estar. Además, eres nuestro primer invitado en estudio y eso ya es especial. Qué bien, qué bien, qué bueno. Fíjate, yo estaba revisando el libro y en la nota editorial, tú mencionas las dificultades de acceso a la información como parte de la casi desaparición de los archivos hemerográficos y de consulta. ¿Cómo emprendieron ese camino de búsqueda y arqueo? Sí, está muy bien. Buena pregunta porque eso viene ocurriendo ya con todos los libros que hemos hecho con esta colección desde allá hace unos años. No es solo este, sino que de alguna manera es casi ya una advertencia que venimos poniendo continua porque, bueno, el año de la pandemia ni hablar y así. Pero más allá de la pandemia, también en general hay como una pandemia venezolana, que es particular a la pandemia universal y es la pandemia cultural, el tema de cómo se ha ido devastando todo y donde tú, de tener una biblioteca nacional que funcionaba, no voy a decir que perfecta, pero que funcionaba a esto que ya es más complicado y que cuesta incluso hasta definirlo. Y así la hemeroteca u otras hemerotecas que cerraron, que ya no tienen dinero para poder mantener las máquinas, en fin, diferentes cosas. Entonces, dicho eso, hemos tenido que trabajar con las uñas, hemos tenido que buscar archivos de medios, hemos tenido que, por ejemplo, en una época existía un archivo como el del Nacional o el del Bloque de Armas, que tenía un muy buen archivo. Después hemos conseguido, por ejemplo, gente que guarda colecciones o de periódicos o de revistas y entonces bibliotecas privadas, en fin, hemos tenido que hacer un trabajito como arqueológico, diría yo, aunque la palabra suena grande, para poder rescatar materiales y, por supuesto, un tema de memoria. Que es un caso divertido con este proyecto porque a mí me ha pasado de recordar en los años 70, por ejemplo, que es una fecha demasiado vieja, un texto de un periodista. Y decir, oye, en esta antología que estamos haciendo de textos policiales, quedaría muy bien una historia que hubo en Parque Central de una muchacha que era secretaria de una oficina y la matan los que eran los jefes de la oficina y luego su cuerpo aparece desmembrado por San Antonio de los Altos. Es un caso muy, muy fuerte en los años 70, tanto que José Balza hace un texto un poco alrededor de lo que ocurrió allí. Yo lo recuerdo particularmente porque además esa era una época muy importante para los exilados del sur. Los que eran jefes de esa oficina eran unos exmilitares argentinos que, bueno, resultaron ser quienes hicieron esto y luego cuando los meten presos, en la entrevista que le hacen en el diario de Caracas, que era extraordinaria, él era una especie de personaje medio zen. Cuando el periodista lo va a entrevistar, estaba en el piso sentado como en una pose de hacer como meditación. Bueno, todo eso a mí me llamó mucho la atención y hablé con él, que se llama Enrique Rondón, que es un gran amigo y gran periodista. Y él no se acordaba de la nota. Entonces, a veces, y es comprensible para quien hace 100 notas en un año, acordarse de todos los temas es muy difícil. Pero ese era un poco el trabajo que hicimos, de ir recordando, de ir buscando, de hacerle seguimiento. Cuando hicimos una que se llamaba conversaciones con escritores que estuvieron de paso, a nosotros nos dijeron, mira, acá estuvo Hemingway y hay una entrevista que le hicieron en el Nacional. Nunca la conseguimos. Esos misterios así, rarísimos, pero que bueno, que estaban. Estaba, por supuesto, la entrevista de Faulkner que le hizo Margarita D'Amico. Había otras entrevistas, pero esa nunca dimos con ella. En fin, ese es un poco el trabajo de este tipo de libro, que implica, bueno, una vez que te decides el tema del año, bueno, cómo vas a lograr conseguir cada uno de los materiales que se aproximan para incluirlos. Pues, ¿no? No es fácil, pero ha sido, por otro lado, fascinante, porque nos ha llevado por vericuetos muy curiosos y nos hemos divertido siempre mucho en la búsqueda. Bueno, luego hay que transcribir, luego hay que hacer todo un trabajo para que podamos llegar. Pero creemos que es un libro, que esta colección, lo que le ofrece a un lector es acercarse a textos que de otra manera no podría. Así es. Sergio, las migraciones definieron a la modernidad y en tiempos posteriores, pues, continúan siendo un elemento importante que marca muchísimas cosas. Ahora, en el caso de Venezuela y a partir de los textos compilados, ¿hay migraciones mejores que otras? ¿Es mejor la migración italiana que llegó a Venezuela que la colombiana? ¿Cómo es leída, cómo es percibida la llegada de unos gentilicios en diferencias con otros y cómo la está viviendo el venezolano al partir de acá, verdad, y llegar quizá a un país en donde todo el mundo dice que lo reciben con los brazos abiertos como Argentina o a otro país en donde quizás no es ya tan bienvenido? ¿Cuál es la problemática o complejidad ahí? Esa pregunta no es buena hacerse a un migrante, ¿no? Como yo, que de alguna manera en 1974 vino a vivir a Venezuela. Decir yo, o tener yo el, no sé cómo decirlo, el atrevimiento de decir cuál migración es mejor, no me atrevería. Además, no creo en eso, ¿no? Creo que toda migración es buena. Creo que toda migración tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lo que sí es que pareciera que hay épocas mejores que otras. Decirte de unos migrantes de los años, del año 45, por ejemplo, que es el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, una migración de gente que venía muy golpeada, muy destruida, muy, muy, con unas heridas demasiado grandes, ¿no? Encontraron un país o unos países, los que vinieron a América, extraordinarios, que estaban abiertos a recibirlos, a darle oportunidades, encontraron una forma de hacer un hogar, de tener familia, de desarrollarse. En fin, yo creo que fue, la migración venía muy golpeada, pero era una buena época. Lo mismo ocurrió más o menos con los años 70, cuando muchos migrantes salen del sur y llegan muy golpeados por lo que les había pasado, pero con una enorme posibilidad aquí de hacer una vida y de recuperarse. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que estaba en Buenos Aires y la policía estaba a punto de atraparla, ella estaba embarazada, y una persona de la Embajada de Venezuela, en Buenos Aires, salió arriesgándose a que la mataran, caminó, le dio la mano a mi amiga y la metió adentro. Y esa mujer se salvó. Y su hijo, es un hijo que hoy en día es venezolano y que, bueno, ha tenido una vida extraordinaria aquí. Entonces digo, son experiencias muy importantes, épocas. Esta época creo que para nosotros, como venezolanos, no es la mejor época para salir. Porque estamos viendo que a pesar de que hay algunas personas que han podido salir y que tenían recursos como para poder utilizar aviones y encontrar una nacionalidad o una residencia o lo que fuere que los recibe, mucha gente está saliendo por la vía más terrible, que es la vía de caminar, de cruzar zonas del planeta muy devastadas y muy, además devastadas no solamente por el hecho de que sea un desierto, sino devastadas por la corrosión moral de gente que les quiere cobrar fortuna por hacerlos pasar un trayecto, violan a las mujeres, mata a los niños. Es decir, ahí hay un tema que no es solamente el problema de la migración, sino que te estás tropezando con una característica humana que es fatal. Entonces, esta época me parece que es muy dura y lo que están padeciendo los venezolanos que se van es terrible, es algo que uno no le desearía a nadie. Son épocas diferentes. Ahora, las migraciones, evidentemente, hay migraciones que llegan con mejor formación y pueden ofrecer mejor trabajo y mejor oportunidad para cosas. En Argentina, por ejemplo, llegaron en los años 40 muchos mecánicos de la aviación alemana que habían estado con el nazismo, pero como Perón era tan hábil, recibió a los judíos, pero también a los nazis. Bueno, esa gente desarrolló todo lo que fue la mecánica argentina de una forma extraordinaria, que no hubiera habido manera de hacerlo. Hubo fábricas de motos que se crearon con mecánicos alemanes que habían llegado de la Segunda Guerra Mundial que eran un tipo de primera línea. Y así, hay gente... Y yo sé que han habido proyectos donde han traído migrantes en los años 50 y 60 a Venezuela, tratando de traer gente que fuera muy apta para... A mí eso me da un poquito de miedo. Sí. Porque es como que estás buscando al ser humano perfecto, ¿no? Y eso... Bueno, yo tengo mis dudas sobre eso. Pero en todo caso, creo que... Bueno, yo en general pienso que toda migración está bienvenida. Y te voy a contar una pequeña anécdota que tiene que ver con Biden, con el presidente Biden. Hay una anécdota que él contó, creo que lo contó en un libro o en un texto o en algo, cuando en Corea se desapareció un avión. Bueno, eso fue una cosa que pasó. Se desapareció en el sudeste asiático, no conseguían aquel avión, no conseguían la caja negra. Entonces él le pregunta, Biden le pregunta al presidente, mire, ¿y cómo les está yendo? Bueno, le dice, estamos buscando la caja negra. Ah, no, Biden le pregunta, ¿cómo les va con la búsqueda de la caja negra? Bueno, hay una que no conseguimos. Él dice que es la del avión. Pero hay otra que hemos conseguido porque quisiéramos descifrar. Y le dice Biden, ¿y cuál es esa caja negra? La del éxito americano de Estados Unidos. Ahora, no logramos descifrar bien cuál es el secreto. Dice, quizás usted como presidente de ese país me lo pueda decir. Y Biden le dice, bueno, sí, yo se lo podría decir de una manera muy sencilla. Migrantes. Los migrantes son los que han hecho que este país sea lo que es. Y yo creo que es verdad. Creo que, si tú ves toda la historia de Estados Unidos, Estados Unidos es un país construido por la migración. Absolutamente. Diferentes migraciones en diferentes épocas. Y además, tan importante ha sido que aquí una vez, Fausto Masó dijo una cosa como las que él decía, que eran tan divertidas. Él decía, pero yo no entiendo por qué si en Estados Unidos hay una literatura de los cubanos, una literatura de los italianos, de los irlandeses, de los polacos, ¿por qué en Venezuela no hay una literatura de los cubanos, de los argentinos? Y es verdad eso. Mi teoría, muy mala, porque no tengo cómo comprobarla además, es que yo creo que aquí no hay una literatura tal, porque aquí la gente lo que quiere es integrarse rápidamente y ser venezolano. Y en ese sentido, en construir una literatura que sea como de la diáspora o de la nacionalidad que traes, es como mantenerte en la diferencia. Pero no tengo cómo probarlo. Pero he estado bien. Es una idea. Pero la pregunta de Fausto era muy importante, porque aquí también, como en Estados Unidos, hemos tenido muchas migraciones y son muy importantes. Bien, vamos a ir un pequeño corte y al volver continuamos conversando con Sergio Dabar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de...? 70 años de historias de migrantes. ¿Con quién conversamos? Con Sergio Dabar. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Bien, estamos conversando con Sergio Dabar, aquí en Alfabeto del Mundo. Y yo quería continuar con una pregunta, ¿verdad, Sergio? Que generalmente todo editor o compilador teme un poquito y es, ¿cuáles textos destacarías más dentro del corpus seleccionado? Sí, es difícil. Es difícil, no tanto por el temor, aunque siempre cabe la posibilidad en todo lo que haces de ser muy injusto, ¿no? Porque las cosas que uno escoge finalmente son cosas que uno escoge por gusto, por todos temas muy arbitrarios, y me cuesta mucho. Ahora, sí se me ocurre decirte que hay cosas que a mí me llamaron mucho la atención y por eso traté de incluirlas, ¿no? Hay un texto de Jonathan Gutiérrez que se llama Rusia y Ucrania conviven en Katia, que es un texto que a mí me parece que ha sido como revelador. Creo que Jonathan consiguió algo importante allí porque no solamente consiguió hacer un trabajo sobre diferentes tipos de migraciones, bueno, la ucraniana y la rusa, sino porque lo logró hacer en el momento indicado porque, bueno, estaba el tema de la guerra y para mucha gente no era tan conocido que en Katia había una comunidad que había llegado de gente de Ucrania que tenía una iglesia, o sea, toda una zona que es como un gran secreto para quien no lo conoce, para los ucranianos y para los que han nacido ahí y todo eso conocen perfectamente y conviven con eso, ¿no? Pero además que hay una historia colateral con eso y es que en los años 60 hay un... en su vida llena de aventuras y de situaciones particulares de Diego Rizquez, uno de los hitos de su vida, yo lo digo esto como su gran amigo, uno de sus grandes amigos, es la muerte de una novia. Él iba en una moto con la novia, un policía de la policía metropolitana le dijo que se parara, él no escuchó y el tipo le disparó y mató a la novia. La novia era una modelo de Katia, de Ucrania, era una descendiente de esta comunidad de Ucrania. Hubo manifestaciones en el centro de Caracas, le cayeron a la policía y además a partir de ahí la policía creo que dejó de poder disparar en la calle por alguien que no se detiene. En fin, es una historia que tiene como unos temas que son... decir que esta es la historia la mejor historia del libro no lo creo. Lo que digo es que ahí hay una iluminación sobre unas cosas poco conocidas que a mí me parece que están muy bien y que Jonathan con su agudeza y su digamos su trabajo muy bien hecho logró hacer algo que está muy bien. Creo que yo la valoro mucho. Hay otra historia fíjate tú que esa historia salió y esto que te estoy diciendo es que a pesar de que el libro empieza con textos que vienen de el nacional el universal periódicos tradicionales al final el libro es más la suma de los portales nuevos medios digitales sí el que te estoy diciendo es historias que no historias que laten historias que laten y otro que salió en 5 8 este portal de Canadá bueno está en Canadá pero es venezolano en fin universal como estamos sí ahí hay un texto de una periodista que yo valoro mucho que es muy joven y muy inquieta que se llama Kaoru Yonekura una joven venezolana japonesa y Rafael Ocio que es el editor de esta página cuando tu árbol genealógico lo sacas de raíz y es de alguna manera como hubo una migración pero que no fue de una persona sino de toda una familia y es como un árbol genealógico que va a ir a mutar a otro país y a crecer en otro país acá había uno y se fue a otra parte ese texto también a mí me ha llamado mucho la atención porque me parece muy interesante ahora hemos rescatado como te decía cosas muy de antes un testimonio de Fausto Verdial por ejemplo yo yo soy un pobre emigrante que bueno también tiene un toque por un poco algo que marcó mucho su obra también recordemos que el de los hombros de América que es un poco esa historia en fin creo que a mí me encantó poder tener textos de Fausto hay un texto de Vanessa Davis también como digo de etapa de periódico la nona de Turén en fin hay textos muy valiosos por la firma Cabrujas y así pero digamos el libro es un caleidoscopio de historias que refieren dos cosas que a mí me parecen importantes y ahí sí podrías tal vez marcar diferencias una migración que vino a Venezuela los que llegaron que se encontraron con un país realmente extraordinario país de lujo que los recibió con los brazos abiertos y que les dio oportunidades extraordinarias acá hubo gente que llegó y en una sola generación pudo porque tenía unas habilidades importantes convertirse en una persona de mucho dinero con mucho éxito el caso Hans Neumann un hombre que había estado escondido en la segunda guerra mundial en Berlín con una doble nacionalidad trabajando por una fábrica de tanques y viene para Venezuela y se convierte en el gran magnate venezolano con mucho trabajo con un esfuerzo enorme con una habilidad y una inteligencia muy grande pero digo logra hacer lo que él hizo tú dices wow este país recibió una gente y le dio oportunidades y luego tenemos una segunda parte un poco más dolorosa que como yo digo es una nota editorial que es de la gente que se va porque la gente que se va como hemos dicho como yo mencioné antes ha tenido que pasar por un infierno particular que no solamente ya el infierno está en irse pero hay un segundo infierno que es que si vas a pasar por alguna parte ese lugar te la haga lo más complicado posible eso es creo yo lo que tiene en el tema de la migración el segundo el segundo infierno aunque como me dijo una vez Alan Bluber Carías que vive fuera de Venezuela y no puede volver no pudo volver cuando falleció su madre ni ha podido volver cuando falleció su hermano y yo creo que me dijo algo que me parece que es de los griegos y como siempre los griegos tienen razón el exilio es el peor de los castigos que una sociedad puede infligirle a una persona sin embargo Sergio que también va como por esa línea de esas dos secciones que además me gusta como son tituladas porque gente que llegó y gente que se fue yo por supuesto en la lectura incluso hay unas palabras del prólogo que creo que son importantes que un migrante es un ser humano que busca y creo que finalmente ahí se condensa de una forma muy precisa un término tan complejo como ser migrante y es verdad el que llegó a Venezuela vino buscando el que se va también va buscando generalmente condiciones de vida pero en gente que llegó yo bueno por supuesto también hablando para invitar a los lectores a buscar el libro en la biblioteca digital vanesco hay texto de Fausto Verdial de Aquilino José Mata me gustó especialmente pero sé que es un tema afectivo el de María de Pavón María de además nos dejó de una forma intempestiva por esta enfermedad espantosa pero hizo muchísimo en este país era tan venezolana que yo la conocí siempre como venezolana y nos habla de los lugares de encuentro que yo creo que eso también es algo que se ha ido trazando como las comunidades de una forma se integran efectivamente quieren ser venezolanos como dices tú pero también está ese pedacito no ese pedacito de yo quiero seguir conservando mis tradiciones yo quiero seguir celebrando mi fiesta de tal o cual y ahí también vemos como pues algunas comunidades sobre todo las europeas que llegaron en condiciones de extrema precariedad no lo desmerezco para nada pero probablemente con más recursos de otra manera tienen como unas historias un poco más luminosas incluso que la migración latinoamericana yo creo que eso no deja de ser importante porque cuando hablamos ya entonces de la gente que se fue donde están los textos de Salvador Fleján de Mirko Ferri y otros vemos una 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 ruptura en la construcción uno muy importante venimos a los medios de papel de esas migraciones a los medios digitales pero yo por ejemplo destaco en gente que llegó ese del lugar del encuentro de María E que nos habla de los espacios exiliados de José Ignacio Cabruja bueno porque Cabruja siempre va a ser un gusto leerlo y que esté a la mano de los jóvenes también que habla de sus dos familias pero a mí por ejemplo este este texto de Sam Shepard me pareció el de Blanquistre Pony el basquetbolista perdón el basquetbolista que dice algo que dice algo que a mí me parece genial para todas las personas pobres del mundo el deporte es una salida de la maldad esos pequeños textos que uno va encontrando yo me acuerdo Sam Shepard era para uno una institución bueno lo era efectivamente pero es las voces encontrar otra vez textos de Blanquistre Pony encontrar otra vez textos de María E encontrar textos de Aquilino José Mata que eran los textos que yo leía bueno tú también Ricardo por unos chiquitos leía el cuerpo sede del nacional o todo esto y después nos vamos a gente que se fue y claro nos toca de otra manera el texto de también a quien quiero muchísimo de Maite Espinaza me fascina que se llama Cataluña siempre estuvo allí y hay un texto que eso también lo quería mencionar y me gustaría que lo conversaran también no sé si ustedes seguro serían así el de un librero uruguayo que es como de la casa que es ese homenaje de Ubalda Rieta al enorme Esteban Brasesco a quien le debo buena parte de mi biblioteca entonces eso yo lo veo como con mucha luz y después claro me empieza a doler un poco la segunda parte cuando ya hablamos esto es limbo de una familia rota ya hay los títulos empiezan a darnos abuelos que se quedan con los niños ese texto es rudo el de los abuelos que se quedan con los niños el del caso de Trinidad el de los 16 de Trinidad entonces ahí después de todo este recuento es lo que yo digo o sea hay una diferencia grande como entonces como editores construyes estas secciones buscando que sea un libro obviamente redondo que tenga aire además entre sus textos ahí cuéntanos eso sí bueno mi percepción siempre Sashenka es que este es un libro imperfecto porque no siento que logremos hacerlo redondo en tanto que hay injusticias hay 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 textos que no conseguimos hay épocas que no son tan fáciles otra de las curiosidades que tiene este tipo de antología es que nos propusimos una época y no siempre la hemos podido cumplir porque dependiendo del género en una época ese género no se hacía tanto en el periodismo como se hace hoy el perfil o la crónica es más de esta época los jóvenes lo han lo han impulsado han estudiado se han formado en eso y y hacen unas crónicas extraordinarias que además este es un continente que tiene una larga tradición de la crónica por la crónica de India y todo esto entonces bueno pero curiosamente si tú buscas una crónica como las que hoy hay obvio en el en el en el periodismo digital en los años 50 o 40 y no las consigues es una cosa como llamativa pero bueno forma parte de la de la dificultad y y y de la dificultad atractiva que tiene este proyecto porque te pone unos obstáculos que tú dices bueno cómo lo cómo puedo salvar esto no ahora evidentemente lo que tú dices es una lectura muy inteligente se hacen que asobre estas dos partes lo que hay también hay hay una nostalgia de uno que se involucra con esto y uno dice esto yo lo conocí esto yo lo leí esto yo lo viví y hay otras cosas que son menos conocidas o más duras porque bueno el tema de de cómo de lo de Trinidad por ejemplo es un espanto de historia entonces hay que tener en realidad todo eso porque hay que dejar testimonio y tiene que la gente saber pero es una historia muy terrible ahora en todo esto hay un tema también importante y es que bueno el la historia la historia de la migración es una historia que nos siempre nos va a definir o va a definir los tiempos en los que estamos y bueno lo importante es que podamos recordar y podamos tener noticias me encanta que tú tengas noticias digamos o que te recuerdes historias como las de Brasesco que es una historia que parece ya hoy en día podría ser parte de una serie o o de otras historias que hay allí que son muy interesantes pero lo que quiero decir es que finalmente va a haber siempre un ejercicio de que me recuerdo yo más viendo esto y diciendo ese caso y lo conocimos ese caso se discutió en mi casa lo contamos mucho lo hablamos mucho y todo eso porque son temas que te golpean te afectan y tú al leer vuelves a recuperar mucho de esas historias también creo que la distancia de la memoria de una memoria de esa otra migración yo le comentaba a Ricardo al principio del programa cuando uno también tiene tiempo de darle aire a las cosas y pasan los años y seguro hubo mucho sufrimiento en quienes vinieron yo me imagino que venir en un barco de polizón o en un barco incluso lleno de gente muerta de hambre tiene que haber sido espantoso pero el hecho de permitir reconstruir porque la memoria es la que finalmente cuenta no son los hechos sino la memoria lo que hacemos nosotros con ellos pues les da un aire también más luminoso quizá nuestras historias están tan cerca todavía la migración digamos venezolana masiva que todavía no es posible separarlas del dolor que causan no sé que piensan ustedes yo creo que tiene tiene mucho que ver esa cercanía falta un poco la distancia en el tiempo que muchas veces idealiza verdad ciertos momentos pero yo lo que creo es que ha suavizado un poco las experiencias del dolor también porque hay unos protagonistas que en muchos casos ya no están entonces es ya la memoria de los hijos a la hora de trabajar o transmitir esto lo que yo sí creo y eso es una de las cosas más valiosas que ofrece este libro es que quien ha migrado en este tiempo quien tiene pensado migrar en este tiempo tiene en este libro lecciones y aprendizajes muy interesantes hay otros que también salieron hay otros que vinieron que tienen muy vivo lo que puede ser esa experiencia y creo que pueden aprender mucho de eso desde una lección de humildad y desde el reconocimiento de uno más de los aportes de la inmigración a este país viene siendo ahora preparar a los otros para lo que significa la experiencia de partido y yo creo que este libro tiene todo eso si yo estoy totalmente de acuerdo y además me atrevo a decir algo más que antes quizás hace mucho tiempo la experiencia del migrante era más difícil de entender había pocos y quizás bueno eran como casos muy raros pero con el tiempo la migración nos ha ido tocando a todos por dos razones porque cada vez más es muy posible que tú tengas una historia con algún migrante con el que te has relacionado pero a su vez cada vez más también tienes un familiar que también se está yendo entonces y esas historias terminan muy no sé como relacionadas de una manera a veces muy hermosa yo tengo un amigo que es de Argentina que se dedicó por muchos años a rediseñar periódicos y vino acá y rediseñó el nacional en un momento determinado y el tiempo de Puerto la Cruz y eso le permitió a él acercarse a Venezuela de una manera muy importante y tiene mucho cariño por Venezuela hace poco me cuenta que estando en Buenos Aires ya el tema del rediseño de periódicos ha bajado porque los periódicos no tienen la importancia que tenían antes pero entonces está en Buenos Aires con su familia y necesitan un plomero y el plomero que ellos tenían era un plomero argentino muy malhumorado que siempre estaba como molesto no le gustaba lo que estaba haciendo y les hacía les hacía pasar un mal rato entonces llaman a a a un señor que dice mira acá hay otro que te puede servir porque el otro no está trabajando y tal y aparece un muchacho joven venezolano que es ingeniero pero que no tiene trabajo como ingeniero y está trabajando como plomero que es divertido que es un tipo agradable y lo que me contaba mi amigo es que la familia sintió que había como llegado una felicidad porque el otro era un tipo horrible que se molestaba con todo y este venezolano era un tipo que tenía una buena disposición se hizo amigo de ellos entonces él me decía oye esa cosa que yo siempre sentía cuando iba a venezuela ahora la tengo aquí porque está lleno de venezolanos trabajando en buenos aires entonces bueno eso a mí me alegró mucho porque es un tema de ida y vuelta alguna vez vinieron para acá argentinos o gente de américa latina también ahora venezolanos están yendo y están sintiendo que los reciben y eso a mí me parece que es muy importante maravilloso Sergio quisiéramos hablar muchísimo más hay una yo quiero agregar una sola cosa por favor pero es un agradecimiento por un lado a ustedes que nos han dado este espacio para hablar de este libro pero también a Vanezco claro porque sin Vanezco esto no se podría hacer y no es un mero trámite vamos a decir corporativo el que estoy haciendo es un reconocimiento real a una marca que ha decidido apoyar los libros eso hace 10 años que estamos haciendo este tipo de historias y seguimos adelante y creemos que es importante decirlo y siempre agradecerlo porque creo que es un trabajo que va a quedar y va a ser importante se puede leer siempre en la página de Vanezco en la biblioteca así es un gusto y bienvenido siempre muchísimas gracias gracias la etiqueta nuestras recomendaciones bueno yo voy a recomendar ya que estamos hablando de esta magnífica colección 70 años de crónicas culturales es un libro enmarcado en esta colección de periodismo además de la que hemos hablado en este título y es de la biblioteca digital de Vanezco y eso es muy chévere porque la gente lo que tiene es que acceder a la biblioteca digital de Vanezco y descargar el libro y bueno leerlo cuando quiera conservarlo realmente es un material muy valioso y que a mí me llamó especialmente la atención porque es de crónicas culturales y la crónica cultural que tanto brilló ahorita está digamos que un poco discreta porque si hay gente que todavía insiste pero no sé quizás ahí buscándonos en la memoria podemos reactivar un género que es tan importante para el país y bueno en la misma serie de la biblioteca digital Vanezco 70 años de entrevistas en Venezuela está cumpliendo 10 años de publicado la coordinó Rafael Ocido Cabrice ahorita en Montreal en Canadá a mí me parece que hay una selección muy seria de lo que es la entrevista que es todo un arte y que siento que también se ha visto relegada generalmente por razón de espacio en los diferentes medios que pueda haber o sea una entrevista de largo aliento es muy difícil que el medio te diga bueno sí vamos a hacerla no corta aquí corta allá y aquí por lo menos se recopila ese tiempo invaluable en la historia del país en el próximo encuentro 125 aniversario del natalicio de Mario Briceño Iragorri y tendremos como invitada a Beatriz Briceño Picó este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza Inmaculada Sebastiano Carlos Javier Virgüez Juan Juárez Fernando Camacho Giancarlos Caraballo Ricardo Ramírez Requena y Sachenca García todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial recuerda que nos puede seguir en arroba mundo urweb arroba radioescuelaur arroba sachenca76 en Twitter arroba macrol30 en Twitter arroba Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa arroba alfabeto del mundo en Instagram somos Unión Radio Cultural y la radioescuela de Unión Radio